Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichioso En tu santo te encuentres dichioso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente con las rochas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichioso En tu santo te encuentres dichioso y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó Hoy suenan las notas de mi canción y te recuerdo que es especial Un año que suma hay que celebrar Hoy quiero acercarme a tu corazón y mi regalo será cantar Estas palabras que hay en mi voz Las personas especiales como tú Con los años siempre llenan con su luz Solo quiero que tengas un cumpleaños feliz Solo quiero que disfrutes un cumpleaños feliz Y que el cielo permita que yo pueda estar junto a ti Hoy es tu cumpleaños 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 De una y mil bendiciones Para que siga cumpliendo muchísimos años más Las nueve Por la mañana fiesta Y por la tarde fiesta Por la noche fiesta Hasta que amanezca Y por la mañana fiesta Y por la tarde fiesta Por la noche fiesta Hasta que amanezca Uno a escucho Y que vengan las nenas Que vengan los panes Y que suban la música Hasta la mañana Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría Yo quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños